Los profesionales de las urgencias y emergencias extrahospitalarias de atención primaria vuelven a la calle. Un año después de las primeras movilizaciones, el personal retoma las movilizaciones ante la falta de intención, según dicen, de la Consejería de Salud y Consumo, por escuchar sus peticiones. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este viernes el actual alcalde de la ciudad y candidato a la reelección por el Partido Socialista, Antonio Muñoz, ha informado sobre algunos puntos de su candidatura para las elecciones municipales. Muñoz ha presentado a la ex comisionada del Polígono Sur, Mar González, como su número dos. Enseguida los detalles, pero antes les hablamos del proyecto que pretende llevar a cabo el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla en cuanto a innovación, emprendimiento y tecnología en la ciudad. José Luis Sanz ha visitado la empresa Soltel en la Cartuja, junto al vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. La Doma Vaquera ha sido declarada como un deporte de bien de interés cultural. Por ello, la Asociación Nacional de Doma Vaquera ha organizado una jornada de difusión. Y en Deportes analizamos y vemos los detalles de la victoria del Sevilla Fútbol Club y la derrota del Real Betis ayer en la Europa League. Los profesionales de las urgencias y emergencias extrahospitalarias de atención primaria vuelven a la calle. Un año después de las primeras movilizaciones, el personal retoma estas concentraciones ante la falta de intención, según dicen, de la Consejería de Salud y Consumo por escuchar sus peticiones. De esta forma, el sector salía este pasado jueves por las calles de Sevilla en una movilización donde han reivindicado la unificación del sistema de atención a las urgencias y emergencias extrahospitalarias y que actualmente son atendidas por estos profesionales y el 061. Aseguran que desde su sector cuentan con menos recursos, tanto humanos como materiales, que las unidades del 061. Pedimos con movilizaciones desde hace un año la unificación del sistema de urgencias y emergencias para toda Andalucía, para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, las mismas dotaciones en las ambulancias, la misma formación para los profesionales. Bueno, pues lamentablemente hemos pedido reiterativamente la mesa de emergencias sanitarias y la Dirección General de Profesionales hace caso omiso. Es verdad que con las anteriores movilizaciones se puso una mesa, pero fue una mera pantomima para dilatar y pasar los periodos electorales. Y el secretario general del Partido Socialista de Sevilla, Javier Fernández, y el alcalde de la ciudad y candidato a la reelección del Partido Socialista, Antonio Muñoz, han informado sobre algunos puntos de su candidatura para las elecciones municipales. Muñoz ha presentado a la excomisionada del Polígono Sur, Mar González, como la número 2 del Partido Socialista de Sevilla. El alcalde de la capital hispalense ha declarado que uno de los objetivos principales de su candidatura es reducir las desigualdades, tanto personales como territoriales, de la ciudad. Por ello ha presentado a la número 2 de la lista del Partido Socialista para las elecciones municipales. Se trata de la excomisionada del Polígono Sur, Mar González. Hay que reconocer una realidad, una cara B de la ciudad de Sevilla, que se llama el conjunto de desigualdades tanto personales como territoriales de los distintos barrios de Sevilla. Y les hago esta referencia porque, si ese va a ser uno de mis grandes objetivos, que va a estar en el frontispicio de la acción de gobierno, necesito una persona de número 2, como es Mar González. Será la encargada, la responsable política de llevar nada menos y nada más de cumplir ese objetivo. González se ha mostrado ilusionada y con ganas de afrontar el reto. Un desafío difícil, según ha dicho, para el que se emplearán nuevas herramientas. No podemos plantearnos una Sevilla de futuro, una Sevilla exitosa con barrios fracasados. No podemos imaginar una Sevilla que mira la modernidad, si no tira, si no consigue ajustar, acortar la brecha de desigualdades que tiene internas. Y no es un reto imposible. Muñoz ha presentado la número 2 de su candidatura como una mujer con una trayectoria perfecta para hacer frente al reto que plantea, con carácter reivindicativo e independiente. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, apuesta por la innovación, el emprendimiento y la tecnología en la candidatura. Así lo ha anunciado Sanz en una visita junto al Vicesecretario General de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, a la empresa Soltele en la Cartuja. El candidato ha resaltado su intención de convertir a Sevilla en la capital tecnológica y empresarial del sur de Europa. Y para ello, el Parque Tecnológico de la Cartuja debe ser, según Sanz, un motor económico de la ciudad. Yo quiero que empresas como la que vamos a visitar hoy, a la cual le agradezco mucho que nos reciban y que reciban a nuestro Vicesecretario Nacional, empresas como Soltele sean un referente para toda Sevilla. Yo quiero que la isla de la Cartuja deje de ser una isla para que el espíritu tecnológico, innovador, emprendedor, empresarial de empresas como esta se irradie a todos los rincones de Sevilla. Sanz ha visitado junto al Vicesecretario General de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, a la empresa Soltele situada en la Cartuja. Tras el recorrido por sus instalaciones, Bravo ha resaltado la campaña que Sanz está llevando a cabo. Estas empresas que son parte del potencial que tenemos que tener en este país, pero en concreto en Sevilla, que es todo el tema tecnológico, con lo que eso aporta al crecimiento, con lo que eso aporta a la actividad, con lo que eso aporta al empleo. Sevilla tiene que ser un emplazamiento único, creo que no hace falta que los que estamos aquí les contemos las ventajas y las posibilidades que tiene Sevilla, pero es verdad que hay que hacer un entorno amigable, con unas condiciones en las que la gente quiera venir, que vea que tiene oportunidades, que tiene una fiscalía atractiva, que tiene una administración cercana y accesible. Sanz ha reiterado que su proyecto contempla que la Cartuja se convierta en un distrito y ha resaltado que en su programa electoral contempla unas 20 actuaciones para transformar este parque científico y tecnológico. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Amuesqued, se ha ofrecido este viernes a actuar como mediador entre el Gobierno Municipal, el puerto de Sevilla y los vecinos y vecinas del entorno de la calle Tarfia, para que, en configuración del diseño urbanístico definitivo del plan de nuevo distrito urbano portuario, se tenga en cuenta la opinión de todas las partes afectadas. Amuesqued ha señalado que la construcción de viviendas, oficinas y un bulevar en el nuevo barrio portuario deben hacer del acuerdo. Tras el encuentro que el candidato ha mantenido con la Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla, ha recordado que las nuevas edificaciones se llevarán a cabo en base a una modificación del PGOU de la Avenida de las Razas, que, en opinión de los vecinos y vecinas, presenta bastantes puntos negros que deberían ser modificados. En principio, ven que es un plan, un plan de edificación, el primer plan de edificación que nos encontramos en nuestra ciudad, que nos lleve anexo una dotación, dotación social, como pueden ser instalaciones deportivas o un centro cívico, adolece de todo ello. Y se ejecuta con una enorme presión demográfica, una enorme presión constructiva sobre los vecinos. Amuesqued se ha referido también al mantenimiento deficiente que presentan en la actualidad muchas de las calles de este barrio, y que es especialmente evidente, según dice, en Tarfia y Lorenzo de Sepúlveda. Vamos también a interpelar a la delegación de Parques y Jardines para ver cómo y cuándo se piensa hacer un mantenimiento real de esta zona tan deteriorada y que sufre, además, una enorme presión también con la cercanía de la feria. El candidato ha asegurado que son partidarios de incluir una dotación social, como puede ser un centro cívico o unas instalaciones deportivas, en el nuevo barrio, y defiende la necesidad de la participación de los vecinos y vecinas en el diseño futuro de esta zona de la ciudad. La formación municipal de Adelante Andalucía propone la creación de supermercados públicos para hacer frente a la subida de los precios de los productos básicos. Así lo ha hecho saber la portavoz y candidata a la alcaldía de la formación política, Sandra Heredia. La formación denuncia que las grandes superficies generen millones mientras inflan sus precios y pagan cifras irrisorias a los productores y agricultores. Contra ello lanzan la campaña Los grandes supermercados nos roban. Para hacer frente a esta problemática proponen la creación de supermercados públicos. Si hay educación pública, si hay sanidad pública, si hay vivienda pública, ¿por qué no supermercados públicos? O es que la alimentación no es algo tan esencial y tan básico para todos y todas como la educación o la sanidad, pues debería haber también supermercados públicos. Una propuesta presentada en el Parlamento Andaluz el pasado jueves, ante la cual el Partido Popular, Partido Socialista y Vox votaron en contra. Ante esta negativa, desde adelante Andalucía, poner en marcha esta campaña que van a trasladar tanto a los ciudadanos como a los ayuntamientos donde tienen representación. Llevamos una batería de medidas en las que no solamente contemplamos la implementación de los supermercados públicos, sino también medidas como fomento del comercio local frente a las grandes superficies que se están embolsando millones de euros con la desgracia de no poder llenar tu frigorífico y también medidas para mejorar los contratos precarios que muchas personas que trabajan en los supermercados a tiempo parcial, en horario de estajo, están ahora mismo sufriendo. Otra de las medidas que componen esta campaña es el apoyo a los agricultores y a la economía andaluza, según indica Heredia. Momento ahora para visitar la provincia y es que el municipio sevillano del Garrobo lleva a cabo diferentes inversiones en los espacios públicos, instalaciones deportivas y calles, con una dotación de 466.000 euros del Plan Contigo de la Diputación. En concreto se trata de las obras acometidas en el Parque Municipal, espacio que, como ha explicado el alcalde Jorge Jesús Bayot, necesitaba ser acondicionado con nuevos elementos para los niños y niñas y con una zona de barbacoa para el disfrute de los vecinos y vecinas. Además, el ayuntamiento ha podido construir las pistas de pádel y el campo de fútbol con el Plan de Reducción de Déficit de Instalaciones Deportivas de la Diputación. Gracias a la reducción de déficit se pudo hacer las obras de las pistas de pádel y el campo de fútbol y pensábamos desde la corporación que quedaba incompleto este proyecto sin los vestuarios. Entonces, gracias al Plan Contigo estamos acabándolo y hacer un complejo deportivo que pueda llevarse a una actividad deportiva en condiciones. El presidente Villalobos ha manifestado que las inversiones y puesta en carga de los remanentes positivos han sido para los pueblos más pequeños y que tienen más necesidades, calificándolos como una tabla de salvación. Que lo que estamos haciendo en la Diputación es lo que debemos de hacer para que no se provoque o se produzca ningún tema de desequilibrio territorial. Es decir, que no haya pueblos de primera y pueblos de segunda. El Ayuntamiento de El Garrobo ha realizado también una importante inversión en el campo de las nuevas tecnologías y en la adquisición de un vehículo de limpieza viaria, así como otro de recogida de residuos sólidos urbanos. Gracias por ver el video. Y en la mañana de este viernes, el alcalde de la localidad sevillana del Castillo de las Guardas y el presidente de la Diputación de Sevilla se han reunido para presentar las próximas jornadas medievales que se celebrarán, Laura Gómez, en el municipio. Así es, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de la localidad sevillana del Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, presentan en la Diputación de Sevilla las sextas jornadas medievales que se celebrarán en el municipio entre los días 24 y 26 de marzo con una amplia programación cultural y lúdica. El alcalde del Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, asegura transformar la localidad sevillana en un pueblo medieval con actuaciones en las calles y señalizaciones en todo el camino hacia el casco urbano, con logotipos trabajados por la Delegación Municipal de Turismo. El alcalde ha señalado la gran importancia que este evento tiene para la comarca. Esto lo inventamos cuando llegamos al Gobierno Municipal como un mercado medieval y fue tal el éxito que al siguiente año lo inventamos como una feria turística medieval y ahora ya estamos hablando de jornadas medievales. El castillo se transforma, lo que es el casco principal del castillo, se transforma totalmente en época medieval. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, añade estar garantizado de estar ante el ejemplo de un pueblo pequeño en el que el alcalde y su equipo de Gobierno trabajan para dar a conocer el municipio y su desarrollo económico. Porque la Diputación pone los fondos, el presupuesto, pero la imaginación, la creatividad y la aprobación de la tipología de obras que se basa en su pueblo lo decide este hombre con su equipo. Eso se llama autonomía municipal. Asimismo, el alcalde de la localidad sevillana añade que se prestará el servicio de ocho autocares que facilitará el desplazamiento de los sevillanos residentes en el Aljarafe que quieran conocer las jornadas durante esos días. Y la Asociación Nacional de Doma Vaquera celebra una jornada de difusión tras haber sido declarado este deporte como bien de interés cultural. Tras siete años de trabajo, la Doma Vaquera ha sido reconocida como bien de interés cultural tras su aprobación en Consejo de Gobierno el pasado 7 de febrero. Una iniciativa que surge de la mano de varios aficionados y que hoy han querido compartir ya como una realidad con todos los presentes en la celebración de una jornada de difusión por parte de la Asociación Nacional de Doma Vaquera. A partir de ahora se prevén unas medidas de salvaguarda de esta actividad. Yo tengo varias ideas en la cabeza y voy a seguir trabajando en ello. Son medidas de gestión, medidas legales y medidas de difusión, medidas educativas. Es una obligación de la Administración el proveer a través de la Administración en materia de educación el que se estudie la Doma Vaquera en los colegios, los institutos y en la universidad. Desde la asociación han anunciado que van a seguir trabajando para que la Doma Vaquera recupere el valor y reconocimiento de antaño y se siga transmitiendo de generación en generación, eso sí, ahora de la mano de las instituciones. Como primer paso en esta jornada de difusión se ha explicado todo lo referente a esta declaración como bien de interés cultural, junto a diferentes ponencias sobre las características de la Doma Vaquera, la vestimenta apropiada de los jinetes o los arneses, su evolución y funcionalidad. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión Sevilla. La hermandad de los gitanos ha conseguido la cesión del suelo de su santuario en un breve acto celebrado esta mañana que pone fin así a un proceso administrativo que se ha analizado durante meses por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Desde que la corporación se trasladara en 1999 al antiguo convento del Valle, se ha trabajado para que la cofradía obtuviera la cesión de los terrenos para tener una sede propia, algo que no ha poseído esta hermandad desde el momento de su fundación en 1753. A la rúbrica de este acuerdo han asistido, además del alcalde Antonio Muñoz, antiguos hermanos mayores de la cofradía como Juan Miguel Ortega y José Moreno, miembros de la Junta de Gobierno como Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba, la cual participó activamente en la rehabilitación de la iglesia. También ha asistido el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera y el secretario general del consistorio, Enrique Flores, entre otras personalidades. El hermano mayor de la corporación, José María Flores, ha agradecido el trabajo que todos han puesto para que los gitanos tenga el pleno dominio de su casa por los siglos de los siglos. Además, ha recordado cómo se encontraba el edificio cuando se cedió para su rehabilitación a finales de los años 90 y el hecho de que se haya transformado la vida de la cofradía durante todos estos años de estancia al lado de la Puerta Osario. Por su parte, el alcalde ha señalado el momento en el que se cedió el derecho de superficie para restaurar la iglesia por parte del ayuntamiento en 1997. También afirma que se ha trabajado duro para solventar la situación, cediendo gratuitamente el terreno a una corporación con más de 6.000 hermanos y un trabajo constante en diferentes áreas. Y por ser viernes, hoy nos marchamos recordando el popurrí dedicado a la música de Ennio Morricone, interpretado por la Agrupación Musical de La Pasión de Linares en el Teatro Emilio Gavira, ubicado en Alcázar de San Juan. Ennio Morricone Gavira, ubicado en Alcázar de San Juan. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Suerte bien distinta para nuestros equipos en la ida de los octavos de final de la Europa League. Empezamos por lo positivo. El Sevilla volvió a reencontrarse con las buenas sensaciones, algo que necesitaba de forma inmediata. No empezó bien el equipo de San Paolo ante el Fenerbahce, pero en la segunda parte logró un 2-0 muy valioso para la vuelta la semana que viene en Turquía. El Sevilla Fútbol Club logró un gran resultado en la ida de los octavos de final de la Europa League, venciendo por 2-0 al Fenerbahce turco. Es un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser así. Ellos tienen un muy buen equipo, un equipo muy fuerte, armado para esta competencia. Y bueno, tuvimos muchos inconvenientes para poder jugar en la primera mitad y en el segundo tiempo, con un cambio estructural y de nombres propios, pues mejoramos mucho y tuvimos un partido en el que merecimos ganar. Los de Nervión se sobrepusieron a un mal primer tiempo en el que fueron superados. La primera parte creo que no hemos estado bien, trabajamos unas cosas durante la semana que no hemos hecho bien, que no nos han salido, no estábamos cómodos, el equipo por un momento estaba largo, nos estaban robando, ellos se les veían encima cómodos, no les apretábamos bien tampoco, y hemos estado incómodos, encima han tenido situaciones de gol para adelantarse, que por suerte no ha sido así. En los segundos 45 minutos el Pizjuán volvió a revivir la magia de la Europa League, primero con un gol de Jordán y luego con la sentencia de Eric Lamela. Sí, siempre es lindo marcar y mucho más cuando el equipo gana, porque tiene que servir, obviamente, si no, no tiene mucho sentido. Y bueno, hoy se dio todo, así que feliz, feliz por la victoria, feliz por el resultado favorable, pero queda todavía otro partido muy, muy difícil donde tenemos que reafirmar esto que se hizo hoy. El resultado, más allá de posicionar bien la eliminatoria, le sirve al grupo para ganar confianza de cara al trascendental duelo liguero ante el Almería, donde se juegan mucho. Antes hay un partido el domingo que creo que para mí es el más importante de la temporada, porque tenemos que ir partido a partido, tenemos que sacar los tres puntos, estoy seguro que la afición nos ayudará y ojalá que salga bien. Ahora tenemos el domingo un partido muy importante y la victoria de hoy nos refuerza tanto en Europa League como de cara al domingo, para que la gente venga con mucha energía, se merece esta victoria, ha estado increíble todos los que han venido y así afrontamos el partido del domingo, que es muy importante, con un poquito más de alegría y con más confianza. Peor le fueron las cosas al Real Betis Balompié en Manchester ante el United. Los de Pellegrini fueron en el sentido inverso a los de San Paoli. Empezaron bien en el primer envite, pero tras el descanso el equipo se vino abajo y se trae un 4-1 que reduce las posibilidades de clasificación a una remontada histórica en el Benito Villamari. El Real Betis cayó por 4-1 en Old Trafford ante el Manchester United en la ida de los octavos de final de la Europa League. Con media ocasión ellos lo aprovechan. Son equipos que están acostumbrados a competir este tipo de partidos y que no podemos daros esas opciones porque te pueden meter, como ha pasado, te pueden meter cuatro. También ver por qué no hicieron esos goles, pero tampoco hay que desconocer la realidad de jugar contra un equipo que tiene un gran plantel, que tiene el presupuesto a través de los jugadores que ellos quieran y que desgraciadamente, como dijimos, demostramos que podíamos hacer la competencia, pero jugadas puntuales definieron el partido con anticipación. Los verdiblancos dieron un muy buen nivel en la primera parte y Ayose neutralizó el tanto inicial de Rashford. La primera, como bien hemos visto, un equipo con personalidad agresivo, incluso después del gol de ellos, creo que hemos seguido intentando de eso, de buscar ese golito que nos diera esa tranquilidad y esa confianza, esa personalidad para seguir metido en el partido. En el segundo acto todo cambió, como reconocían Pellegrini y Joaquín. El gol de Anthony fue un mazazo. Con ese marcador y a 3 a 1 sí que vimos un rival muy superior a nosotros. Esos primeros 7 o 8 minutos también del segundo tiempo, antes del 2 a 1, creo que también fueron parecidos a lo que fue el primer tiempo. Con el marcador en favor ellos, con dos goles, creo que mejoraron muchísimo, agarraron confianza y nosotros nos fuimos quedando. Y después seguirían el de Bruno Fernández y Wigorst. El segundo gol de Anthony es un golazo, pero creo que después es verdad que tanto en el tercero como en el cuarto creo que había que tener un poquito más de control del partido para no llevarte un resultado tan amplio que te deja pocas opciones para pasar. Yo creo que ya después del 3 a 1 sí que hubo uso del equipo en la cancha y no superó ampliamente. Que dejan la eliminatoria muy complicada, aunque Pellegrini mantiene viva la esperanza. No hay que nunca creer en el fútbol, que el marcador está terminado, tenemos que tener la tranquilidad para intentarlo. Llega el calor primaveral a Sevilla con aumento considerable de las temperaturas tanto mínimas como máximas que se van a situar entre los 10 y los 25 grados este sábado 11 de marzo. Una jornada que amanecerá con densos bancos de niebla que se irán disipando para dar paso a un día totalmente soleado con mientos flojos de componente noroeste. El diseñador jinense Leandro Cano ha presentado este jueves en Sevilla su colección Silencio Blanco, la primera de sus creaciones de moda nupcial que incluye una decena de diseños inspirados en la comunidad andaluza. Sus vestidos de novia se plasman sobre diseños que huyen de lo convencional y que abrazan tejidos como la mezcla del algodón y el lino, el satén, el sarga, el crepe, la organza y el tul más refinado. Y con su moda nos vamos. Mañana volvemos como cada día a las 8 de la tarde con un resumen de la semana. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.